Música Hola loteras y loteros, espero que se encuentren muy muy bien y disfrutando de su día, mañana, tarde, noche y vida Eh, ya tenía mucho tiempo que no podía realizar un video para ustedes loteras y loteros, ya tenía mucho tiempo Y la verdad extrañaba hacerlo, extrañaba sentarme en el piso de esta habitación para poder grabar Y poder explicarles a ustedes los temas que tanto les gustan, les interesan y claro estoy seguro que les ayudarán mucho Así que bueno, ya dicho este mensaje podemos comenzar con el video Bueno loteras y loteros, en este video vamos a hablar sobre el liderazgo Si, exacto, el liderazgo Ustedes seguramente cuando escuchen esta palabra lo primero que se les viene a la mente es líder o jefe Bueno, el líder es común que lo confundan con un jefe, es decir que para ellos líder y jefe es lo mismo solamente que con otro nombre Permítanme decirles que están en la total equivocación El líder es muy diferente a un jefe, ok Una persona que es un líder es porque sigue ciertos lineamientos, tiene ciertos lineamientos, ciertas reglas morales Y es cooperativo, es inspirador para las demás personas, para sus seguidores, para quienes admiran o para quienes les gusta seguir a ese líder Y un jefe es totalmente lo contrario, sigue exactamente el programa, sin involucrarse con una amistad, no colabora, solamente ordena y supervisa No colabora en absolutamente nada, solamente ustedes realizarán esto y lo voy a estar revisando cada cierto periodo de tiempo Eso es un jefe Y obviamente no inspira a nadie Aclaro que a nadie va a inspirar a un jefe Porque un jefe es muy estricto Un líder es jefe, es un jefe Puede ser una persona importante, un cantante, un científico, un físico Puede ser un matemático, un profesor Puede ser tu familia incluso Puede ser todos los profesores que has llegado a tener durante tus estudios Pueden ser ellos líderes Cualquier persona es un líder No sé si has escuchado la frase a la cual dice Gusto y la cual dice Ego en Ratatouille Bueno, la frase de Gusto dice Cualquiera puede cocinar Y en este caso sería cualquiera puede ser un líder Cualquier persona puede ser un líder Pero claro, hay ciertas reglas para llegar a ello Y si nos basamos en la frase de Ego Que es No cualquiera puede convertirse en un chef Pero un chef puede provenir de donde sea Es así También aplica para eso Un buen líder Un líder de excelencia No todos pueden llegar a ser un líder de excelencia No todas y todos pueden llegar a ese nivel Pero cualquier líder de excelencia puede provenir de cualquier parte Cualquier persona tiene la capacidad de ser un líder Incluso algunas personas llegan a nacer con esa habilidad Esa destreza de liderear Así que eso es un líder La diferencia entre líder y jefe ¿Ok? Incluso aplicando la película de Ratatouille En el liderazgo se notan dos importantes partes El líder y los seguidores El líder es aquella persona que los dirige Que inspira Que trabaja, colabora No solamente supervisa, sino colabora Se involucra, hace amistades Es inteligente Es incluso algunos estándares Dicen que debe de ser apuesto Atractiva, atractivo Y los seguidores son aquellos que siguen al líder Para que aprendan del líder Y más tarde puedan convertirse Todas esas personas seguidoras en líder Recuerden que todos somos seguidores Y todos somos líderes Un líder requiere de los seguidores Y los seguidores requieren de un líder ¿Cómo un seguidor va a aprender O se va a motivar sin un líder? ¿Y cómo un líder va a poder Comunicar sus ideas o su proyecto Sin sus seguidores? ¿Cómo va a poder tener influencia? ¿Cómo va a poder ser un líder de excelencia? Si no hay seguidores Ambos se necesitan mutuamente Durante ciertas partes de nuestra vida Por ejemplo Cuando nosotros somos alumnos De algún profesor Nosotros somos seguidores Siempre y cuando ese líder nos inspire, claro Somos los seguidores Y nuestro líder, el cual admiramos O nos agrada Nos agrada su forma de trabajo Es colaborativo Entonces Ese es el líder Y nosotros aprendemos del líder Y llegará un momento En que nosotros tendremos que ser líderes Por ejemplo Si tú Tienes un hermano menor Tienes que ser el líder en algún momento Y él va a ser tu seguidor Y debes de demostrar Un buen ejemplo Debes de inspirarlo Debes de motivarlo Apoyarlo Otro ejemplo Otro ejemplo sería El básico que todos llegamos a conocer El ser el líder De una empresa O de un área en específico De esa empresa Por ejemplo Un administrador Un administrador eficaz Trabajador Colaborativo Es un líder Y si nosotros aspiramos a ser administradores Debemos de ser líderes de excelencia Recuerden que en lo que sea que hagamos Lo que sea Literalmente lo que sea Cualquier cosa Debemos de ser Las o los mejores Siempre Sin duda alguna Debemos de ser Las y los mejores Ustedes seguramente pensarán Ok Ya analicé que es un líder Ya sé cuál es la Un pequeño concepto De cuál es la diferencia Entre líder y jefe E incluso ya sé Que tarde o temprano Yo voy a ser seguidor Y que yo voy a ser Un líder también Tardo o temprano Siempre en nuestra vida Seremos un líder Y un Un seguidor Aunque nosotros no nos damos cuenta Podemos ser en este momento líderes O podemos ser en este momento Un seguidor Podemos ser la fuente de inspiración De alguien en este momento O podemos Admirar a alguien Y querer aprender De esa persona La comunicación Es vital Para el liderazgo Sin comunicación Que es muy diferente a Una plática Una charla Un diálogo Es muy diferente Sin comunicación No hay liderazgo Una persona Debe de comunicarse Y recuerden Que la comunicación Se basa En un cierto esquema Que es El emisor El que está dando el mensaje El mensaje Que es Debe de ser Atractivo Debe de ser Llamativo Debe de ser Interesante Para el receptor Que es la persona A la cual dirigimos Nuestro mensaje Y para asegurar Una comunicación Debe de existir Una retroalimentación La retroalimentación Es la respuesta O Si La respuesta Implícita O explícita De esa persona Receptora De tu mensaje Y obviamente La retroalimentación Es dirigida Del receptor Hacia el emisor Sin comunicación No puede haber Un liderazgo Si un líder No se comunica Con su equipo No le preocupa Saber Si todos Se encuentran bien No se preocupa Por el bienestar De su equipo No le interesa Conocer las opiniones De su equipo No hay un liderazgo Se convierte En un jefe Común En un jefe Solamente Que decreta Y supervisa Y para finalizar Esta primera parte Existen Tres tipos De líderes Estos tres tipos De líderes Son de acuerdo A ciertos Aspectos De las personas El número uno Es el líder Circunstancial El líder Circunstancial Es aquella persona Que se convierte En líder Debido a una situación Un ejemplo De esto Es por ejemplo Que tú tengas Un hermano menor Y tus papás Vayan a una comida Entonces tú Te conviertes En un líder Y debes De motivar De inspirar De mostrar Un buen ejemplo Con tus hermanos Menores O por ejemplo Si lo ampliamos A una empresa Si por ejemplo Eres un subgerente Y el subgerente Tiene que partir A algún otro lado Hacer una visita O descansar Entonces tú Te conviertes En un líder En el líder De esa empresa Y por lo tanto Debes de desempeñar Un buen papel En todas Y todos Los trabajadores Debes de motivarlos Inspirarlos Incentivarlos A ser mejores Cada día El segundo tipo De liderazgo Es el líder Natural Es un líder Que se da Naturalmente Una persona Que se convierte En líder Por naturaleza Por ejemplo Una mamá Una mamá Se convierte En líder Porque tiene Sus hijos Y debe de enseñar A sus hijos Un buen ejemplo Debe de educarlos Debe de motivarlos Debe de apoyarlos Conocer su opinión Saber cómo se sienten Preocuparse por ellos Las mamás Son un Son un líder Por naturaleza Ese es un líder Por naturaleza Que por cierta circunstancia Eres un líder O por ejemplo Si lo empleamos A las empresas Un líder natural Es aquella persona Supongamos Dueña de la empresa Es una Es una persona Que es un líder Natural Porque supuesto Así lo dicta Que es un líder Pero claro Está en sus manos El convertirse En un líder O en un jefe Y créeme Que te sugiero Que seas líder No jefe Porque los jefes No logran buenos resultados Logran buenos Sí Pero no magníficos Y nosotros El mundo entero Requiere de resultados Magníficos Y por último El tercer tipo De liderazgo Es el liderazgo Cognositivo El liderazgo Cognositivo Se da cuando aquella persona Cuando una persona Se prepara Estudia Invierte Tiempo Y adquiere conocimientos Para convertirse En un líder Si lo ampliamos Si Si lo queremos ver Como ejemplo En una En nuestra vida diaria Podría ser Por ejemplo Supongamos Un alumno Que quiere Obtener una carrera técnica O quiere Obtener una Licenciatura Esa persona Se va a preparar Va a estudiar Va a realizar Sus estudios Va a hacer Investigaciones Trabajos Va a hacer prácticas Para fortalecer Su aprendizaje Y al final del camino Se convertirá En un líder Y será Hicera Su trabajo Continuar Con ese liderazgo Y aumentar De nivel Dentro Del liderazgo Esos niveles Del liderazgo Los hablaré En otro video Posterior Y si lo queremos Ampliar A una empresa Es casi Exactamente Lo mismo Pero Ahora supongamos Que una persona Supongamos El administrador El administrador Quiere convertirse En gerente Quiere obtener El puesto De gerencia Ah Ok Entonces El administrador Se esfuerza Por mostrar Un buen resultado Aprende Obtiene Todo el conocimiento Necesario Para poder desempeñar Ese rol Tan importante Y Con el debido esfuerzo Y el debido tiempo Se convierte En el gerente ¿Por qué? Porque recuerden Que los líderes Son verdaderos Persistentes De la victoria No aceptan Un no No aceptan Una pérdida Como resultado Tampoco quiere decir Que se van a derrumbar Quiere decir Que tomarán Esa derrota Para fuerza Para motor Como motor Como fuerza Como impulso Para llegar a la victoria En un futuro Y recuerden Por favor Aspiren a ser líderes No aspiren a quedarse Solamente En dictar Y supervisar Y solamente ahí No Claro que no Motiven a las personas Hagan acciones Que motiven a los demás A seguir su causa A aprovechar Todas las situaciones Para ser las mejores Del mundo Para llegar A grandes resultados Para cambiar El mundo Para bien No lo olviden Por favor Gracias Y yo soy Cesar Torres Villegas Y nos vemos En el próximo video Eloteros Espero que te haya servido Mucho Te haya ayudado Y recuerda Cualquier duda que tengas Coméntala En mis redes sociales En este video En el sitio En el sitio De Plant Brigade O si necesitas Que se realice Algún video especial Por favor Igual Coméntalo En los mismos En los mismos Espacios Para que tu servidor Pueda realizarlo No tiene Ningún solo costo Y Nos vemos En el próximo video Eloteros Adiós Adiós Adiós